Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Resumes pero eres poca cosa Mientes siempre, roza inconsciente Juegas con la vida pisoteando a la gente Maltratando crazy, loca, demente Al que se atraviesa te lo llevas de frente Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Resumes pero eres poca cosa Eres una chica mala